Gracias, muchas gracias. Esta tarde es una de las tardes más importantes de mi vida, porque vengo a rendir cuentas, a rendir cuentas a la sociedad, a Baja California y a mi ciudad de Tijuana. Son dos años que hemos trabajado con intensidad y que hoy haremos un primer balance del mismo. Puedo orgullosamente decir que el balance que tenemos es positivo, porque es mucho lo que hemos brindado a los ciudadanos de la entidad, tanto cuantitativa como cualitativamente. En esta rendición de cuentas me es grato darle la cordial bienvenida al representante del titular del Ejecutivo del Estado, Contador Francisco Rueda, Secretario General de Gobierno. También es un gusto la asistencia de mi amiga, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, Diputada Irma Martínez. Muchas gracias. De igual forma, agradezco la presencia de mis amigos, los presidentes municipales de Tijuana, Jorge Astia Saran. Muchas gracias, Jorge. De Ensenada, Gilberto Irata. Gracias, doctor. Y de Tecate, César Moreno. Muchas gracias, César. Quiero igualmente darle las gracias por su compañía al delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Dr. Leobardo Alcalá. Agradezco al presidente del Comité Municipal de mi partido, aquí en Tijuana, Tirso Líbano, su presencia. Muchas gracias, Ticho. Christopher James, dirigente nacional de la Red de Jóvenes por México. Bienvenido y espero la comunicación. No hay mayor privilegio para mí que saludar a todos los hombres y mujeres que me acompañan, que han creído en mi trabajo y anhelan, como yo, una Tijuana cada vez más próspera. Les agradezco enormemente que estén aquí y me regalen a todos ustedes parte de su tiempo. Durante toda mi vida he trabajado en nuestra ciudad, he sido testigo de su cambio, he conocido su reto, estoy consciente de las necesidades y tengo la esperanza de que este nuestro ambiente. Y sé que con trabajo incansable sacaremos adelante a nuestra amada Tijuana, a nuestra Baja California, que tanto nos necesitan. Para el cumplimiento de los compromisos asumidos con Baja California, presenté desde el inicio que comenzó la presencia en la dictadura, una agenda que recoge el sentir de los bajacelitorianos y que tiene por objeto oral formular las propuestas con las que estamos seguros de afrontar las cuestiones más apremiantes de nuestro Estado. Como impulsar la economía para que Baja California crezca, para que haya más empresas, más empleos y mejor pagados. Fortalecer la seguridad para que todos podamos sentirnos tranquilos. Y claro, retornar el desarrollo y la infraestructura que tanto lo que damos en nuestro Estado. Ser diputado de la Baja California por segunda ocasión y representar a los que con hechas en el Congreso del Estado ha sido mi mayor responsabilidad pública, a la vez que se ha sumado la distribución en la que nombraron mis compañeros de bancada al nombrarles su coordinador. Muchas gracias. A mí que decida generar los compañeros de trabajo digno y bien remunerados para los ciudadanos de nuestro Estado. Logramos, con una importante reforma, que cada año se aumenta en la inversión en la infraestructura pública, garantizando el crecimiento y el desarrollo de Baja California. Estamos trabajando para asegurar la correcta institución de los recursos públicos. En la institucionalidad, con nuestro compromiso con la transparencia, seguiremos impulsando nuestra iniciativa de reforma en la regla de instituciones de obra pública que garantice la mayor transparencia en los procesos de licitación en el Estado. Debemos privilitar en toda adquisición o contratación a la empresa local o a la nacional sobre la extranjera. Procovista tiene una iniciativa para crear una popular guía para los derechos de los contribuyentes. Y con ello evitar cobros impulsos, porque vieron la economía de los servicios. Con una importante reforma en la construcción del Estado y a diversas leyes, se promovió la fabricación del sistema estatal de corrupción. Esto es nada de ayudar a una verdadera transparencia y auténtica relación de cuentas en todos los gobiernos públicos. Estoy convencido que con la solidaridad y el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta legislatura, próximamente se los da la realidad. En la toma de decisiones que nos disculpen a todos, presenté al inicio de esta legislatura una minciosa reforma en materia política. Fue ampliamente analizado el debate del Congreso, y junto con otros esfuerzos de negativos, hoy es una realidad para nuestro Estado, que brille y fortalece los mecanismos de participación ciudadana. Otra de las acciones que me hice con el apoyo de sus compañeros parlamentarios, el grupo parlamentario del PRI y otras fuerzas políticas, fue presentar una iniciativa que nos dará acceso a internet en escuelas, plazas, parques, bibliotecas, hospitales y todos los edificios públicos del Estado. ¡Aplausos! 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 A esta necesaria herramienta de conocimiento y de información, internet para todos y en todos lados. ¡Aplausos! ¡Aplausos!